Gerardo Iriarte, licenciado en nutrición. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, a ver, ¿qué hacemos estos días? Alimentación y cuarentena, si tiramos el título general. Bien, bien amplio, bien amplio. Bien amplio. Bueno, creo que hay dos puntos a tener en cuenta. Uno, primero que nada, el prevenir el contagio, que es lo que estamos trabajando todos. Por lo tanto, primero que nada, decir que por los alimentos todavía no hay suficiente evidencia científica de que se pueda transmitir. Claro. El virus, lo que sí se recomienda cuando llegamos a casa y compramos, quizás ponerle el alcohol al 70% a lo que compramos como para repasar el packaging un poquitito, eso se recomienda. Pero no hay transmisión con los alimentos del COVID-19. Sí, el otro punto con respecto al estar en cuarentena durante unos, no sabemos cuánto tiempo, es importante primero, la recomendación es no acopiar más de la cuenta. Claro. Porque pensar también en sociedad para los demás y no desabastecer. Y además quedan abiertos. Totalmente. Ante una cuarentena que sea estricta para todo el mundo, que nadie pueda salir, como es el caso de Italia o España, siempre los lugares despendidos de comidas quedan abiertos. Pero si fuera esto, si fuera la necesidad de acopiar, como lo están haciendo, como mucha gente va a acopiar, ¿qué preferentemente tenemos que comprar? Sí, lo más importante es pensar quizás en un menú variado, en el cual si uno pudiese hacer lo que se llama un mosaico alimentario, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, definir qué vamos a comer, sería mucho mejor porque uno compra, ya pensando en eso, sale una vez por semana. O sea, con la madre, ya volvías de tu casa del colegio y ya sabías que ese día te tocaba pastel de papa. Exacto. ¿No? Entonces, organizarnos. Primero que nada, organizarnos, saber lo que vamos a comer, tener un menú, que está buenísimo el pastel de papa, un menú variado, donde haya carnes, donde haya productos lácteos, donde haya verduras, frutas, donde haya cereales, legumbres. Se sabe que cuanto más variada alimentación, más protegidos vamos a estar, que eso es muy importante. Y sí, obviamente, tener mucho cuidado con las verduras y frutas, que cuando las compramos, las usamos, las que vamos a consumir. ¿Las lavamos de entrada o no? Sí, primero siempre tener los mismos cuidados que cualquier, para evitar la contaminación cruzada de alimentos, los crudos por un lado, los cocidos por otro. Pero los crudos, por ejemplo, los que vamos a comer crudos, como las frutas y las verduras, ponerlas en agua con, si es con lavandina, cinco gotitas de lavandina, durante 15 minutos y ya la podemos consumir. Ah, pero no, yo vengo de la verdulería, compré todo para dos, tres días y que hago ya la lavo y la guardo lavada o la lechuga, no sé, bien enjuagada con las gotitas de lavandina. O no, la guardo así entera, le limpio la bolsita y después... Yo creo que conviene lavarlo cuando lo traemos, si tenemos tiempo, porque ahora tiempo tenemos todo, por culo, porque estamos todos en casa. Y cuánto más comemos teniendo tiempo, ¿no? Claro, el tema es que hay que sacar la creatividad en casa para tener, hacer actividades con la familia, con los chicos, si es que tenemos hijos y si no, tratar de divertirnos de alguna u otra manera y no con la comida. Claro. Alimentación es alimentación, no buscar el placer en la alimentación, si bien los alimentos nos dan placer, poder controlarlos. Para eso, lo conveniente sería tenerse una estructura armada en casa, decir, me levanto, desayuno, no importa el horario que se levante cada uno, desayunar, sacarse el ayuno para no tener hambre. Entonces, cuando uno se levanta y a las dos primeras horas come, puede elegir mejor lo que come, que si se levanta, toma unos mates y a las cuatro horas tiene hambre, ya ahí no elige bien. Y ahí el que está con poca actividad física, porque por ahí, bueno, vive en un, no sé, departamento, entonces no tiene la posibilidad de salir a hacer algo al patio, tendría que optar por qué tipo de alimentos, Gerardo. Y quizás los alimentos que las verduras, quizás sean las más convenientes. Pero cuando el frío no alimentan las verduras. No, no, pero por ahí las carnes, bueno, las carnes dan buena saciedad, combinadas con verduras, entonces uno no consume tantas calorías y puede contribuir a no consumir calorías más, perdón la redundancia. Pero el punto más importante es quizás servirse un plato bien variado y uno se comió ese plato y ya sabe que está bien alimentado. Si sigue queriendo comer, es más que nada por ansiedad o porque está muy rica la comida. Tampoco despedernos, digo, a mí tengo la suerte que no me gustan los dulces, no es que no me gusten, pero no me llaman la atención los dulces. Pero sí, llega la tarde, viste, vos ves en el Face, todos suben, las tortas fritas, las tortas con... Hacerlo, no sé, un día, tomarnos un día, no todos los días. Y yo creo que no es conveniente todos los días porque primero que estamos sin gastar casi, porque por más que hagamos actividades en casa, que está bueno, porque ahora hay muchos, tenemos muchas herramientas desde la de YouTube, etcétera, para poder hacer alguna actividad física. Los profes mismos mandan a sus alumnos actividad física para hacer en sus casas, que eso también está bueno, pero vamos a gastar mucho menos. Por lo tanto, es importante... Es calorías. Exacto, es trabajar quizás, quizás, exacto. Primero que nada, distribuir bien alimentación. Desayuno, almuerzo, merienda, cena. Pero si yo me levanto, la gente se levanta un poquito, se levanta casi al mediodía. Y vamos a... y comemos, almorzamos. Directamente el almuerzo. Almorzamos. Está bien, bien. Almorzamos directamente. No le pegamos desayuno y almuerzo. No, no, quizás si hasta que tengo que preparar la comida y todo, quiero comerme una fruta o quiero comer algo específico para no llegar con tanta hambre al almuerzo, quizás sea una... Bien. Pero el tema siempre es no llegar con hambre a la comida principal. Poder distribuir bien la alimentación para no llegar con hambre a la siguiente comida. Entonces, si nosotros comemos cada dos, tres o cuatro horas, no vamos a tener hambre. La hidratación también es importante teniendo en cuenta que vamos a estar con menos actividad, menos calor, pero sigue siendo fundamental. Sí, además es importante con esta pandemia, una de las recomendaciones es estar bien hidratado. Por lo tanto, el tomar buena cantidad de líquido durante todo el día es importante. Y a veces uno quizás hasta come frutas porque tiene sed. Entonces, evitar la sed es importante. Tomar agua durante todo el día es una buena estrategia. Agua, líquido, agua. El líquido principal es agua, obviamente. Después podemos tomar cualquier gaseosa sin azúcar, si uno quisiera consumir algún jugo sin azúcar. Bien. O las infusiones mate, café, si no tiene ninguna contraindicación. Viste que se ha hablado mucho en estos días que tomando mucha vitamina C se va a prevenir enfermedades, bueno, a ver. Bien. No, no hay evidencia científica sobre eso. Claro. Entonces, no, nosotros hablamos con evidencia. Lo importante para que la población sepa hay que hacer una alimentación variada, comer de todo, todos los grupos de alimentos, bien variados, distribuyendo bien, quizás a la noche no cenando demasiado porque tras que no gastamos mucho, si a la noche comemos demasiado y nos acostamos, va a ser peor pensando en el largo plazo, ya que tenemos la mayoría de las personas con sobrepeso y obesidad y pensando en el largo plazo nos conviene quizás trabajar que la cena no sea tan abundante, principalmente en calorías, quizás usar las sopitas, las ensaladas, las verduras, cuando se puede a la noche, está bien y en el peor de los casos un tecito o algo un poco más. Hablaste de personas que es tu especialidad con obesidad, ¿cómo hacen para sacar esa ansiedad sobre todo? Sí, de claustro, de tener que estar un poco más encerrado. Sí, quizás... Distrayendo la cabeza con otras cosas. Sí, hay que buscar actividades que a uno le interesen, las motiven para no buscar los alimentos. Y en caso de que uno no pueda controlar la ansiedad oral, quizás desde los alimentos, el agua es una forma de controlar la ansiedad oral, quizás consumir algunas semillas con cáscara, quizás nos ayudan a controlar un poco la ansiedad oral, como las semillitas de grasol, porque uno se entretiene comiéndola y se entretiene. Las almendras, claro. Exacto. Las almendras y las frutas secas también son interesantes, lo que pasa es que tienen muchas calorías y uno tiene que saber controlar qué cantidad consumir. También están los productos como las gelatinas dietéticas, los caldos, que uno puede consumir más cantidad sin incorporar tantas calorías. Organización, hidratación y calma. Y distribución. Distribución. Estribución es muy importante. Gerardo, te agradecemos muchísimo porque todos estos tips nos ayudan y mucho.